Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 40 y esta vez Chidaya Sassi nos estamos enfrentando a DSBG Como ustedes saben, si vieron el otro video, pues ya saben el resultado, ¿no? Bueno, en esta ocasión teníamos que enfrentarnos a ellos, me tocó el camino 9 en la sección 1 Y pues teníamos que utilizar ahora sí a Kimpy, ¿no? Nos banearon a este luchador, banearon a Omega Red, Apocalipsis y Magneto Blanco Entonces me tocó llevar a Kimpy con la sinergia de Hood No me mandé con la sinergia de Mr. Sinister porque al pelear con la sinergia de Mr. Sinister Se te activa el Harvest a cada rato porque le aplicas bloque a poderes Entonces, mucho ojo si van a utilizar a Kimpy contra Galán Ya ven que en una ocasión llegué a perder más de 60% de vida por eso Entonces, qué bueno que desciframos que era por esa habilidad Y pues bueno, al final este Galán, la verdad, pan comido No significa un problema para Kimpy, sobre todo porque pues en el nodo de Hazard Pues Kimpy es de las mejores opciones para bajarse todo este camino Independientemente del luchador que te pongan A menos que te pongan un luchador que lo contrarreste, ¿no? Bueno, en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Quicksilver Como habíamos activado potenciador de una barra de poder Pues inició con ese indestructible Entonces no iba a recibir nada de daño Pero mi meta aquí era pues básicamente dejarle degeneraciones, ¿ok? Bueno, dolor, ¿para qué? Para reducirle la precisión de habilidades Que no me dejara latigazos cuando lo golpeara Estar pendiente de su eludir cuando se le renovara de nuevo Porque pues cuando elude te puede dejar la lentitud, los latigazos Pero pues al final puedo yo purificar, ¿no? Desventajas que me vaya poniendo Aquí me elude, entonces estaba yo pendiente Y otro combo de 5 más La reducción de habilidades que le aplico con el dolor Hace que igual en algunas ocasiones no active el indestructible Entonces pan comido ese Quicksilver sin problema alguno Terminamos al 100% de vida Y ahora sí, una de las peleas que me preocupaba más era este mollo Pero aprovechando que teníamos potencial de una barra de poder Podíamos controlar la degeneración En dado caso que le dieran Prompts Tokens Muy malos para mí Entonces el primero fue el de aturdimiento Dije, ok, puedo controlarlo No aturdo al mollo en esta Aquí Y pues voy a poder reducir en cero Sus tokens, ¿no? Entonces aquí Le dieron el de retroceder Y así de que no puede ser Ya va a cargar su tercera barra de poder Dije, no pasa nada Le tiro otro especial 1 Con 2 dolor En el mollo Si me llega a hacer el especial 3 No me va a hacer mucho daño La verdad Pero pues Afortunadamente no nos tiró instantáneamente el especial 3 Logramos atacarlo nuevamente Y lo bajamos Ahora sí Nos tocaban dos últimas peleitas más En esta guerra Una de ellas era Jessica Jones Igual camino 9 Me tocó repetir Ahora en la segunda sección Y nuevamente Jessica Jones Sin embargo En esta ocasión Le estamos dando con Kimping Para que vean que no solamente Valkyria es buena opción Kimping también Sobre todo en este nodo de Hazard Kimping es Uff, increíble ¿Por qué? Porque si bien Con Kimping No voy a poder deshacerme de ese imparable Aún así Puedo hacerle bastante daño Solamente tengo que estar pendiente De que cuando llega a sus 10 Cargas Esas Esos como Como binoculares Que esa ventaja que tiene Cuando hace especial Va a ganar imparable ¿Ok? Entonces ese imparable No dura eternamente Entonces nada más Hay que esperar A que se termine El imparable Y listo Volver a golpear Entonces Mientras no te arrincone Mientras sepas eludir su golpe fuerte Esa Jessica Jones No va a significar ningún problema La terminamos de bajar En menos de un minuto Con todo y sus imparables Y ahora si Es que Kimping es Simplemente Increíble Amigos Por eso es que En mi opinión Durante toda la temporada Debería de estar baneado Sin embargo DSBG optó por una estrategia diferente Supongo que no les funcionó Entonces Si Bueno Ahora tocaba bajarnos a Ebonimau En el siguiente nodo También Kimping Buena opción para darle a Ebonimau La verdad Para estas dos peleas Ni siquiera activé potenciador De barra de poder O de inmunerabilidad Decidí irme por regeneración Por si las moscas ¿No? Sí Entonces aquí Mi estrategia era Que me utilizar especial 2 Ebonimau Para que así No me active Esa degeneración Que pues se puede Llegar a complicar ¿No? Porque pues Esa degeneración pasiva Si no tengo dolor activo En el Ebonimau Sí que me puede hacer Algo de daño Entonces aquí Empezó a tirar puros especiales Uno Y yo dije Ok Me va a llegar a dar Ya me puso la furia Aparte Y tenía la degeneración Listo Me la puso Pero como tenía 2 dolor No me hizo casi daño Y al final Ya estaba casi Moribundo Ese Ebonimau Lo bajamos Y pues sí Esas fueron mis peleas En esta guerra Fueron 5 peleas Todas con Kingpin Como ustedes pudieron ver Tenía a Odin A ese Odin Nada más lo llevé Para poner pre-luchas En la siguiente pelea Que mi compañero Se tenía que bajar A un Hulkling Con Tigra Y pues como ustedes Ya saben Terminó la guerra Quedamos empatados Uno a uno Ambas alianzas Cometimos solamente Un error Tanto ellos Un error muy Muy simple Como también nosotros Un error De que una persona Quiso hacer una pelea Que no estaba asignada Entonces al final Quedamos empatados Como alianzas Pero como ustedes Pueden ver En la duración de lucha Nosotros fuimos Mucho mejores Fuimos más rápidos Entonces Eso determinó Quien se llevó La victoria Así que Pues sí chavos Esta fue la segunda guerra De la temporada Nos recuperamos Después de esa Primera derrota Que tuvimos Dos guerras Dos empates Con diferentes peleas Wow Esta Como lo vieron En el título Del video pasado Esta temporada Va a estar de locos Amigos Va a estar de locos Por el simple hecho De que Muchísimas alianzas Van a poder hacer Cero bajas En una guerra Tal cual Un ejemplo claro GT40 En su guerra anterior Ellos no murieron Y se enfrentaron A TSN Entonces imagínense Los favoritos Siendo favoritos Nuevamente Vamos a ver Cómo nos va Contra ellos Porque sí o sí Nos va a tocar En este momento Que ustedes Posiblemente Estén viendo el video Vamos a Nos tocó Legión Vamos contra ellos En la tercera guerra Vamos a ver Cómo nos va Y pues sí chavos Ahora sí Esto ha sido todo Por el video Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye